No saben las horas que ayer estuve batallando para poder colgar este esqueleto y ahora ya viéndolo en cámara me doy cuenta que en realidad todas esas horas invertidas no fueron realmente fructíferas porque ahorita lo estoy viendo y está cucho, o sea, no luce lo que debería de lucir. Tengo que seguir intentando. Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Erika y hoy como lo ves por el título del video te voy a compartir mi experiencia utilizando durante 7 días continuos un tratamiento facial hecho con hielo, pero no fue cualquier clase de hielo. El que yo estuve utilizando fue hecho con agua mineral. Así es que si esto te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Aquí en YouTube ustedes van a poder encontrar infinidad de videos que hablan de los grandes beneficios que tiene la hieloterapia, pero no solo está limitado para el uso facial, sino también tiene beneficios corporales. Yo no me quise quedar con las ganas y quise ponerlo a prueba y en esta primera ocasión, y digo primera ocasión porque no va a ser la única después de haber visto estos resultados, yo tengo que seguirlo probando con diferentes ingredientes, así es que esto se los adelanto desde ya. Y en esta primera ocasión quise empezar con el agua mineral, así es que si quieren ver cómo me fue, ahora sí, vamos a comenzar. Día 1 de esta hieloterapia y les platico que hace un momentito me desmaquillé y para asegurarme de retirar completamente todo el maquillaje que traía, de hecho lo que hago de forma habitual es una doble limpieza. Pero después de esa doble limpieza, para presentarme delante de ustedes con un poquito de mejor cara, lo que hice fue rizarme las pestañas y aplicar un poquito de máscara de pestañas y también traigo bálsamo labial. En la piel no tengo absolutamente nada, no me he aplicado ni mis tónicos ni mis cremas hidratantes y ya me encuentro lista con el hielito, aquí lo tengo. Y el hielo no se recomienda que se aplique de forma directa sobre la piel porque puede llegar a quemar. Entonces lo que voy a estar usando va a ser una telita de manta, esta la tengo completamente destinada para este fin. Y ahorita lo que voy a hacer es poner el hielo sobre la tela y esperar para que empiece a humedecer la tela y así ya lo pueda empezar a aplicar en el rostro. Ya la telita ya se humedeció y ahorita lo que quiero hacer es empezar a aplicarme el hielo solo en una mitad del rostro. Quiero ver si existen algunos cambios o no, entonces solamente voy a empezar a aplicar el hielo en una mitad de mi rostro y esto lo voy a estar haciendo por un periodo más o menos como de unos dos minutitos. Transcurrido ese tiempo, regreso con ustedes para que juntos veamos los resultados. Ya me terminé de aplicar el hielo y de hecho no fueron dos minutos lo que lo estuve aplicando ni tres, de hecho creo que fueron cuatro porque de verdad la sensación de pasarte el hielo sobre la piel es bastante, bastante rica. Y eso que aquí no está haciendo en estos momentos mucho calor, de hecho yo pudiera decir que la temperatura está bastante agradable pero más tirando como a la parte templada que a la parte calurosa. Pero aún así la sensación de disfrutar el hielo en la piel es bastante, bastante agradable. Ahora, una vez que ya terminé de pasar por más o menos unos cuatro minutos el hielo en la piel, sí les puedo decir que en cuanto al acabado que ahorita tengo en la textura de mi piel, siento que sí hay diferencias. En el lado donde apliqué el hielo siento que la piel está súper, súper, súper suavecita. ¿Cuál pompita de bebé? Es que de verdad me parece súper, súper extraño que con sola haberme aplicado un poquito de hielo por un periodo chiquitillo de tiempo, sí se pueda tener esta sensación diferente en la piel. Porque aunque en este lado sí tengo la piel suave, este se siente todavía más suavecita. Además de que también hay otra cosa que me llama la atención y es que de este lado, con sólo el hecho de haberme aplicado agua mineral, siento que la piel está más hidratada. Y de hecho también siento que hizo un ligero cambio en cuanto a cómo es que se ve la piel, porque este lado de la piel se ve con una apariencia como mucho más fresca. Y de este lado, bueno, es inevitable que el brillito de mi ser salga a relucir. Y eso que no he aplicado ninguno de mis productos hidratantes ni de mis tónicos, pero ya el brillito de mi ser siempre va a estar presente. Entonces de este lado tengo un acabado como mucho más natural sin tener el brillito. Aunque en la parte de la frente todavía tengo aquí un poquillillo, pero creo que eso también se debe porque en esta parte de la frente en realidad no lo estuve pasando tanto como lo estuve pasando en la parte de las mejillas. Y otra de las cosas que también esperaba que sucediera es que me ayudara para minimizar la apariencia de los poros, porque de este lado sí mis poros se ven menos dilatados. Y bueno, después de estar pasando el hielo sobre una mitad de mi piel y ver que sí existen cambios con una primera aplicación, les puedo decir que esta hieloterapia se puede convertir en una adicción para mí, porque de verdad estos resultados me están encantando. Y ahora complemento el tratamiento de mi lado derecho. Aquí siempre voy a estar realizando los movimientos de forma ascendente. Dentro de los beneficios de la hieloterapia encontramos que nos ayudará a lucir una piel más radiante y suave, ya que se estimula la circulación, lo cual ocurre gracias a que los vasos sanguíneos se contraen por el frío. Es auxiliar para tratar efectivamente el acné al disminuir la cantidad de aceite que produce la piel y también nos ayudará a disminuir rápidamente la inflamación de granitos y barritos. Proporciona un efecto tensor y mantiene la hidratación, favoreciendo la desaparición de arrugas o líneas de expresión, pero también nos ayudará a prevenir la aparición de nuevas. El beneficio más conocido es el de minimizar la apariencia de los poros, ya que estos liberan transpiración y sus aceites naturales, lo cual nos ayudará para tener una piel libre de imperfecciones. Es auxiliar para reducir la inflamación en ojeras y párpados, devolviéndote una mirada mucho más fresca y descansada. También es auxiliar para controlar los brillitos de nuestro ser al disminuir la segregación de aceite, brindando una sensación de una piel más fresca. Pero en esta historia no todo es miel sobre hojuelas, ya que en el cuarto día me empecé a dar cuenta de que tenía muchos pequeños brotes. Ya para el sexto, la piel se encontraba en el peor momento, porque fue cuando realmente sentí que todo lo que tenía las profundidades de mi piel salió a la superficie. Pero después de la tormenta siempre llega la calma y dejando descansar mi piel por un par de días, estos son los resultados. Y bueno, ya ahora ya ustedes pudieron ver parte de los resultados que obtuve con esta hieloterapia de agua mineral, aunque en realidad los resultados los tengo que dividir en dos, porque por un lado gocé de los beneficios que la simple hieloterapia le puede proporcionar a nuestro rostro, y por el otro lado tengo que hablar del beneficio directo que tiene el hecho de utilizar el agua mineral sobre nuestra piel, y es que esta te puede ayudar para darle una limpieza mucho más profunda a nuestros poros. Y esto es algo que yo ya sabía, porque anteriormente les hice un video de un facial hecho con agua mineral, que es una cosa súper sencilla de hacer, súper rápida y hasta económica. Ya de esto, ya ustedes tienen el video en el canal. Si no lo han visto, se los voy a dejar aquí como sugerido, y el link también lo van a tener en la cajita de descripción. Y desde que hice ese video me di cuenta que realmente el agua mineral sí te puede ayudar para darle una limpieza tipo detox a nuestra piel, porque penetra a profundidad en los poros y te ayuda a limpiar todas las impurezas. Aunque también a mí me gusta denominar esta limpieza del despertar de los muertos vivientes. Sí, porque en realidad te ayuda a desenterrar todo lo que tengas en las profundidades de tu piel, pero, pero lo va a hacer de una forma súper, súper gentil, lo cual queda perfecto para todas aquellas personas que tengan la piel sensible. Y es así como llegamos a la parte final del video. Yo espero que a ustedes les haya gustado, les haya interesado, pero sobre todo espero que se puedan animar para poder probar esta hielo terapia con agua mineral. De ser el caso, por favor, en la parte de los comentarios, háganme llegar sus resultados, su experiencia, para que así podamos enriquecer este video. Yo me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compártanme, den like, me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye, bye.